La verdad que estamos muy agradecidos por esta decisión que ha tomado la Cámara de Operadores Turísticos de la Argentina y en particular la Comisión de Turismo Religioso, que ha incorporado a la Municipalidad de Chimpay, a su ente de turismo en este ámbito que agrupa precisamente la actividad del turismo religioso de la República Argentina. Me parece que esto tiene que ver con dos cosas, por un lado por un trabajo acertado que hemos venido haciendo desde la provincia junto a la Municipalidad de Chimpay, a la inteligente creación del ente de turismo que el Municipio de Chimpay hizo, que honoríficamente lo preside don Antonio Torrejón y en el que participan actores del sector público, de la Municipalidad, de la provincia y también del sector de la sociedad civil, del sector privado. Y junto con ello me parece que se conjuga también esta decisión de poner en valor un atractivo que tiene ese lugar, nada más ni nada menos que es el lugar de nacimiento de Seferino Namuncurá, que anualmente congrega a más de 60.000 peregrinos en la Semana de la Fe, pero que sabemos que si logramos incorporar infraestructura turística al lugar, hotelería, gastronomía, lugares donde el visitante pueda pasar un par de días experimentando lo que significa Chimpay como lugar de nacimiento de Seferino, vamos a poder justamente generar lo que estamos propiciando como objetivo de fondo que es, a partir de lo que tenemos, crear alternativas de empleo y de trabajo. Esto hace unos meses tuvimos el primer foro de turismo religioso en Chimpay, dos días de un encuentro con distintos sectores que hacen a la vida turística y también sectores de la Iglesia Católica, la presencia del Obispo de Viedma que tiene obviamente su diócesis con jurisdicción en Chimpay, un acompañamiento muy importante durante los dos días y esta coincidencia entre la Iglesia y el gobierno de decir bueno, tenemos la obligación de que Seferino, que él siempre decía yo quiero ser útil a mi pueblo, es la gran frase de Seferino que él repetía siempre y que esa necesidad que él tenía de ser útil a su pueblo, hoy si la traducimos y la ponemos en el contexto actual, ese deseo de Seferino se debe transformar en concretar lo que estamos buscando, en que Chimpay se constituya verdaderamente en un centro turístico porque a partir de allí habrá más posibilidades de empleo y de trabajo para la gente que vive en Chimpay y en el Valle Medio y con eso estaremos también cumpliendo con lo que era el deseo más profundo de Seferino, de ser útil a su pueblo y creo que en esta búsqueda se está cumpliendo eso.